Es conocido como el segundo Kremlin, por su estructura similar a la original, pero en realidad es el mercado de Ismailobo, lugar que es imperdible para las personas que visitan Moscú. Es común encontrar miles de matrioscas de todas las formas y colores, de diversos precios, pero también hay reliquias como instrumentos de soldados que defendieron a Rusia en la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias! Relojes antiguos de aquellas épocas y mercancías de la desaparecida Unión Soviética. Y en las últimas semanas, todo tipo de artículos de la Copa del Mundo se venden como pan caliente. Además de que cuenta con un lago artificial, dentro del mercado de Ismailobo, se encuentra el Templo del Santificador Nicolai, hecho de madera y es el más grande de Moscú. Dentro de la misma venden velas que puedes dejar en el altar y al mismo tiempo orar por tus necesidades. Es el Kremlin de Ismailobo, cuya construcción se inició en 1998 y que duró cerca de 10 años. Hoy es de los mercados más visitados en Moscú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!